Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Ahora yo me encuentro acá en el famoso puente de los esclavos. En este lugar es un lugar curioso, mito o verdad. Pero de igual manera quiero llevarles esta información para que usted se dé cuenta de qué manera este puente ha sido hecho, como dice la leyenda, con esclavos en este lugar. Ahora, acompáñenme. Si podemos ver las grandes bases que tiene este puente, podemos ver las bases, pero ahora este puente ya no se usa para que pasen los vehículos, sino que también para que puedan pasar pedazonalmente las personas caminando. en este lugar. Miren todo esto mis amigos, lo que tenemos en este lugar. Y claro que sí, acompáñenme con más. Y hoy les quiero hablar sobre el puente de los esclavos. El puente mis amigos es considerado un patrimonio cultural de la nación, escuche bien, que en su época fue la estructura más grande de Centroamérica. El puente de los esclavos ha resistido embates del tiempo y de la naturaleza, al punto de que muchos lo consideran más sólidos que los puentes que hay hoy en día, entonces este ha sido un puente tan pero tan fuerte que los puentes modernos. Según la historia, el 17 de febrero de 1592 se abrían los cimientos del puente, bajo la inspección del Ayuntamiento Calvito de Guatemala, siendo presidente Don Pedro Mayen de Rueda, con el objetivo de beneficiar el paso del comercio, facilitando a los comerciantes que bajaban a El Salvador y Honduras. En ese entonces, como ustedes pueden apreciar, era el único camino, por decirlo así, que conducía hacia tales fronteras. Se encuentra ubicado en el kilómetro 66.5, en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa. Es una obra más importante construida en la época colonial, el puente de los esclavos, producto de la cultura del siglo XV. Fue también construido por chincas y esclavos negros. Con piedra canteada, mide 75 metros de longitud por 2 metros de ancho y cuenta con 11 arcos que le sirven de sostén. En este lugar, se localiza el imponente río del mismo nombre, el río de los esclavos. A pesar que han pasado más de cuatro siglos, desde que se iniciara su construcción y posterior inauguración, el puente de Manospostería Español se mantiene firme, no importando los fuertes vientos y las pesidas de río. Los cuadriles han sido tan enormes que en sus 11 arcos han sido insuficientes para poder dar salida al gran caudal de agua, por lo que ha tenido que pasar por encima del puente y a este no le ha hecho ningún daño, ha quedado intacto. También los secretos de su resistencia es que antiguamente los puentes eran edificados de un solo cuerpo, mientras que en la actualidad se emplean separadamente vigas, apoyados y losas. Antes toda la estructura era levantada a base de piedras hasta formar un solo bloque, no como los puentes que actualmente conocemos. Se dice que muchas son las leyendas que circulaban sobre la creación de Invisible Puente de los Esclavos. En junio de 1958, una anciana vecina de la comunidad relataba cómo su bisabuela le contaba la leyenda de la construcción del famoso puente. La leyenda dice así, El diablo había pactado con Dios para poder hacer ese puente, porque eran muchas las víctimas que arrastraba ese río con sus grandes crecientes en la estación lluviosa. Entonces Dios le dijo al diablo que le daría mucho más poder con la condición de que hiciera ahí un puente, pero que debía hacerlo en una sola noche y entregarlo antes de que cantara el gallo al amanecer. Trato hecho, dijo el diablo, y bajo del infierno a una numerosa legión de sus satélites puso manos a la obra y trabajó frenéticamente para poder ganar la apuesta y conceder a sí mismo poderlo llevar a cabo. Todo marchaba bien, pero cuando los legendarios de Satanás daban los últimos toques al puente en referencia y ya se preparaban para poner la piedra del diamante, al despuntar la aurora cantó el gallo y entonces Lucifer se puso tan furioso que quiso destruir lo que ya estaba hecho, pero le fue imposible. En su furia el diablo agarró a patadas el puente y ahí quedaron incrustadas sus patas por muchos años. El diablo al verse perdido huyó despavorido y con sus secuaces fue a parar a lo más profundo del infierno. Así me lo contaba mi bisabuela, finalizaba la venerable anciana. Sin embargo, la leyenda más famosa es que uno de los esclavos que participó en la construcción del puente invocó al diablo para determinar la obra a cambio de entregarle su alma, pero el esclavo arrepentido le hizo trampa a Satanás y le quitó una piedra a la estructura. Desde entonces el agujero no ha podido ser arreglado. De esta historia hay más versiones que conforman el rico legado oral de los lugareños, pero todas coinciden en que hay una piedra del puente que siempre se cae aunque se vuelva a colocar. Otra leyenda que se dice que el capataz de la construcción estaba preocupado porque ya estaban exigiendo la finalización de la obra, la cual se había quedado sin fondos. La presión fue tan fuerte que el capataz decidió invocar al diablo e implorarle que terminara el puente a cambio de venderle su alma. Al día siguiente el puente quedó finalizado, sin embargo, el personaje de la leyenda al ver que el diablo le exigía su alma se arrepintió y luchó con él para no entregársela. Satanás enojado pegó una patada que destruyó una parte del puente. Desde ese día no ha sido posible repararla por más que se haya intentado. El puente fue construido en 1579 y en comparación con otros puentes ha resistido las fuertes lluvias que han provocado la crecedida del río Los Esclavos. Datos curiosos que otras versiones cuentan que no se trataba del diablo sino de Dios se cree que el ser supremo se disfrazó de su enemigo para ayudar al alma atormentada y que esta fue la razón por la cual le fue posible no entregar su alma. También se dice que la realidad es que la construcción fue dirigida por el ingeniero Antonio Bernasconi. Fue trabajada en piedra por personas de diversas etnias. Se registran dos reparaciones de esta estructura una en 1636 y la otra en 1854. Ahora bien, la fuerza que trae consigo esta agua se aprovecha para producir energía eléctrica limpia en la planta hidroeléctrica Los Esclavos perteneciente al Instituto Nacional de Electrificación INDE. La construcción de la planta comenzó en junio de 1957 a cargo de obras públicas pasó a cargo del INDE en julio de 1961 y comenzó operaciones en 1966. Esta hidroeléctrica se caracteriza por la presa donde la capacidad del embalse de agua es de 245.000 metros cúbicos. El agua es conducida a través de un canal a cielo abierto de un kilómetro y 355 metros de largo hasta la tubería forzada con 175 metros de longitud hasta llegar a la casa de máquinas en donde se encuentran dos unidades tipo francis de eje vertical con una capacidad de 7 MW cada una. Esta central se encuentra en funcionamiento con el objetivo de aportar energía limpia al país además de ser guardiana de un legado de historia y brindar una hermosa vista a la región como podemos ver que es la hidroeléctrica de INDE la que estamos viendo ahorita ahí se ve todo lo que dice del puente de los esclavos como el agua pasa procesada y pues genera la electricidad. Y bien amigos pues este ha sido el video espero que sea de su agrado ya que este video lo hacemos con todo el corazón recuerde que estamos en el canal de Rodolfo Pineda Gimer Pineda para servirles si tiene alguna duda alguna pregunta déjenlo en los comentarios y si usted también quiere aportar información sobre el puente de los esclavos también nos puede dar su lindo y bello comentario que nosotros lo aceptamos de todo corazón desde Guatemala Rodolfo Pineda Gimer Pineda deje su like un comentario si gusta comparta para que esta información llegue a muchas más personas y todos pues nos enteremos de que se trata el puente de los esclavos saludos cordiales para todos se cuidan y será hasta un próximo video los dejo con estas imágenes con estas imágenes